Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que en pobadas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el viajero que huye abrió temprano y tiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado tu vieja ilusión Lo ha escondido en mi esperanza humilde que es toda la muerte de mi corazón Tengo miedo de las noches que en pobadas de recuerdos encadenen mi esperanza humilde que es toda la muerte de mi corazón Con el alma esperada a un dulce recuerdo Yo y yo lo traigo Con esa canción me ha hecho con la de la mamá Susana Ella cantaba esa canción y yo también la aprendí ¡Sí! ¡Vamos por la carrera Piréodéica! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Bueno pues Se nubla la vista Hace mucho tiempo Si mal no recuerdo Yo tuve que criar A dos nietecitas Y esas dos nietecitas Me decían que yo era el papá De ellas Y yo las tenía Entre mis brazos No se encuentra aquí Cristi que es una nieta Y la otra es De Aritza que están en Estados Unidos Y una vez mi hermano Carlos Caído bien Me dio con las dos niñas Que las tenía abrazadas Entonces dijo mi hermano Carlos Roberto Tu eres un buen abuelo Y yo voy a escribir una letra Para que tu la cantes Así que le dije A ver Carlos como es la cosa Tú también eres compositor Claro hermano Y me dio una letra Y valga la oportunidad Que aquí está Carlos Una letra muy bonita Que pegó también por toda parte del mundo Porque me dijo Porque me dijo Carlos Pero a veces no valoran Fue mi papá Que nunca olvidó a mi mamá Que nunca olvidó a mi mamá Don Ricardo Calero Se lo haga Y mi mamá Azucena Patricio 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 el abuelo de esa niña y esta canción se titula Letra de Carlos Cañero Mi abuelo y mi padre Letra de Carlos Cañero Letra de Carlos Cañero Letra de Carlos Cañero Lo escucho muy lucho, ya tengo en mi palma, por el tiempo en el eco. ¡Ven, ven, ven! Yo grito en el aire, a todos los recuelos. Y ahora ya me sorprendo, para que no haga falta, el padre que se pude. El tiempo con caído, con tu sueño de la infección. Y con el reloj y el dicho, me vuelvo a entrar, por el tiempo en el eco. El tiempo con caído, con tu sueño de la infección. Y con el reloj y el dicho, me vuelvo a entrar, por el tiempo en el eco. Y con el reloj y el dicho, me vuelvo a entrar, por el tiempo en el eco. Y con el reloj, me vuelvo a entrar, por el tiempo en el eco. No se me hace que sea la guitarra. En una reunión me nombraron a mí. El micrófono estaba chillando. La guitarra no. Te queremos todo, Roberto. Queremos ponerte un apelativo. Y para apelar la guitarra todo debe estar a la mitad. Todo debe estar a la mitad. El campo de los coleros porque es el F, ¿no? Pero nada de más. Y así no me da caer entre música ni entre artista. ¡Dale, dale! ¡Vamos un! ¡Vamos un, no te escuchas! El micrófono te cae chillando. La guitarra también. No te vieron ni el par. Los que decían en sexto. ¡A ver! ¡No, no, Chacuá! ¡Perdón, pobrecito! ¡Ladio, cabrón! Bueno, préstame un traguito, préstame un traguito. Préstame un momento. Un traguito pelucón, ¿qué es eso? ¿De qué dame un traguito pobretón, pues? ¡Ey! Un traguito pobretón. Un traguito pobretón. Ahí el pie es pelucón, acá pobretón. Que lo tenga ahí, tú. Tómate el traguito, mi amor. Deja el último traguito. ¡Qué duro! ¿Es que me voy a ir contra la medicina? ¿Ah? ¿Es hocco? ¿Cómo que llaman este? ¿Coco hoc? ¡Coco hoc! ¿Coco hoc? Bueno, la vida de Roberto no ha sido tan fácil. Está muy suave. Ponle ñeque. ¡Ah, sí! Ponle ñeque. ¡Cincuenta años! Hace cincuenta años que salí de mi, se parecía que me metiera la cara. Salí con una imagen de sueño y esperanza. Salí con una guitarra bajo el brazo. ¡Cállate! Era chido, chido. Y llegué a Guayaquil y por eso aquí hay nombres como el Balcón del Pueblo Armando Romero Rodas, amigo gerente de Radio Cristal de Guayaquil, que me apadritó, carabultó y lanzó el estrellato nacional. Por acá está otro que dice, amigo, amigo inspirador, pionero y guía del pionicio en el campo popular. Por allá dice, sembré sueños, porvenir y esperanzas y coseché aplausos, fama, éxito, popularidad y solvencia económica. Este es el espallador de Vincenzo, con esta garganta en octubia, y miren que han pasado cincuenta años, y voy a tratar de cantar el primer balce que yo grabé, con la misma garganta de hace cincuenta años. Y a veces le agradezco al capitán que está arriba, que todavía no me lleva. Y me permite llegar al tono musical. El primer balcecito, en este balce se me traen las lágrimas porque prácticamente fue en el primer inicio. Me emociono mucho de ver que ya estoy realizado. ¡Perdido por tu punto, mamá! ¡Perdido! 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 ¡Gracias! 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 Y cuando me toca cantar esta patricita esta es la más alta del pase y mira que han pasado 50 años, ¿no? y me toca cantar esta patricita y me quedo viendo el hospital y le digo déjame llegar a la nota musical y mira que han pasado 50 años vamos a ver si me lo permiten ¡Mueva de la angustia! ¡Gracias! 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 ¡Solo puedo ocupar! ¡Gracias! 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 Bueno, mi querida familia estimados amigos quiero decirles que me siento muy emocionada quiero decirles que me siento muy emocionada esta vez que estamos aquí reunidos junto a los nuevos amigos estamos todos no están viendo con el espíritu espíritu entre los hombres yo no recuerdo hace mucho tiempo que no hay que hacer las presiones que me voy a dar con las mismas presiones que me voy a dar con las mismas presiones y que me voy a dar con las mismas presiones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En la vida, en la felicidad, en tu vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida, con el amor. Tengo una hija que se entere en muerto Que bien me ha enlazado Fue lo más justo y que no me entiendo Tengo una hija que bien me voy Tengo un grito con silencio y un homenaje triste Para diez de besos que más rápido existen Tengo una hija que bien me voy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!